¿Qué te parece el mezcal de Tepestate? Pues es un mezcal que es de entrada muy suave y con una explosión de sabores. Es algo un poco difícil de explicarlo por la complejidad de los sabores que uno encuentra en este agave. Es una explosión de este enorme de sabores ya está en boca, lo que yo percibo es notas a hoja santa, hierbabuena, menta, unas cuantas notas a durazno y con mucha frescura, mucha, mucha, mucha frescura, es muy hierbal este mezcal. ¡Gracias!